Nos encontramos en pasaje Hugo Silva 0538 Estacionamiento techado para un vehículo Este es el living comedor Acceso para el segundo piso Acá tenemos la cocina Tenemos el baño Un dormitorio Segundo dormitorio Acá tenemos un comedor de diario Acá tenemos el patio Una asadera Nos vamos al segundo piso Donde hay un segundo baño Y un tercer dormitorio El calefón del segundo piso No está funcionando Solo el del primer piso Acá tenemos un dormitorio amplio Acá hay un balcón No está funcionando Gracias.